Aquí la vida, la vida no es igual, estoy perdido en mi soledad Solo mi canto se acerca a la verdad, hoy me voy no aguanto más esta ciudad Aquí la vida, la vida no es igual, estoy perdido en mi soledad Solo mi canto se acerca a la verdad, hoy me voy no aguanto más esta ciudad Yo nací en el campo entre verdes cafetales, abriendo el surco para sembrar las semillas Sembrando el llano de preciosos platanales y bellas flores que arnotaban la camiña Un río alegre que entre rocas caminaba, siempre agarrado de la falda de la goma Cantaba alegre sus canciones matinales, bellos jazemines adornaban su rivera Y la alegre rama jugueteaba con el viejo, y los campesinos se embriagaban con la tala Y de mi guitarra nacían miles de borbones, y un bravo buey brameaba en la hondonada Y de mi guitarra nacían miles de borbones, y un bravo buey brameaba en la hondonada ¡Gracias! 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 Porque se portó una bomba y no serían con quien bailar Del patio celestial, que amaron la caridad Porque se portó una bomba y no serían con quien bailar Se presenta Bajaí, y el bombero Andrés Laguer Y le piden los barriles, para cojar un buen bebé Del patio celestial, que amaron la caridad Porque se portó una bomba y no serían con quien bailar Del patio celestial, que amaron la caridad Porque se portó una bomba y no serían con quien bailar Se presenta Bajaí, y el bombero Andrés Laguer Y le piden los toreadores, que le toquen un lero Del patio celestial, que amaron la caridad Porque se portó una bomba y no serían con quien bailar Del patio celestial, que amaron la caridad Porque se portó una bomba y no serían con quien bailar Orlando estaba triste, no serían con quien bailar Y le piden al ser supremo, que llamen a caridad Del patio celestial, que amaron la caridad Porque se formó la bomba y no tenía por qué bailar El patio celestial llamaron a caridad Porque se formó la bomba y no tenía por qué bailar Caridad, 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 caridad Caridad, 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 caridad Caridad, 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 caridad El patio celestial llamaron a caridad Porque se formó la bomba y no tenía por qué bailar El patio celestial llamaron a caridad Porque se formó la bomba y no tenía por qué bailar Allí ella se presentó con su traje pa' bailar Y llamó a su hijo Orlando para bailar de lluvar El patio celestial llamaron a caridad Porque se formó la bomba y no tenía por qué bailar El patio celestial llamaron a caridad Porque se formó la bomba y no tenía por qué bailar Así se acabó la bomba y no tenía por qué bailar El patio celestial llamaron a caridad Porque se formó la bomba y no tenía por qué bailar El patio celestial llamaron a caridad Porque se formó la bomba y no tenía por qué bailar El patio celestialiance El patio celestial llamaron a caridad ¡Santa José Balor! endez Gracias por ver el video 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 A las cuatro viene el nene A las cuatro viene el nene Pero a las cinco me marcho yo Nadie llore, nadie llore Yo no quiero que nadie llore, que nadie llore Nadie llore, nadie llore Yo no quiero que nadie llore, que nadie llore No quiero que nadie llore, que nadie llore, que nadie llore, que nadie llore Gracias por ver el video 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 Música Solo te queda la melodía 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 La distancia no me arranca los recuerdos de mi infancia y mi familia Solo te queda la melodía Ni la esencia de mi tierra tan preciosa que en mi mente sigue viva Solo te queda la melodía Y aunque un mundo de nostalgia me persigue día a día Solo te queda la melodía Queda la melodía Solo te queda la melodía Solo te queda la melodía En mi piel compañera y el consuelo de mi vida Solo te queda la melodía Estas notas son recuerdos que me llenan de alegría Solo te queda la melodía No te queda la melodía Al carretero cantando Conduciendo la carreta Que de calle a valentina Y nada se está ganando Cual montuno de platanal Haciendo la caña prisa Convirtiéndola en guarapo Se ve a lo lejos el centro Se ve a lo lejos el centro Que bonito es contemplar Los transparentes helajes Sobre los bellos paisajes Que forma el monte oriental Se parece un solmenar En una mañana hermosa Cuán abejas laboriosas Van grabando su destino Pobrecito campesino De nuestra Cuba gloriosa Soy carretero y vengo cantando China linda yo vengo cantando Soy carretero y vengo cantando Conduciendo la carreta Soy carretero y vengo cantando Que de calle a valentina Se ve a lo lejos el centro De la vida Linda melodía Con sabor Con sabor Gracias por ver el video 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 Y su Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 La Salsa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!